Esto es impresionante señores, impresionante El marcador del Benito Villamarín solo con dos unos No hay para un tercero Camacho, de nuevo abre para Víctor Víctor, que pena, que fallos consecutivos Los nervios señores, importantísimo Víctor Señor y Víctor, Víctor ha caído Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! Gol de señor, el número 12 señores Gol de señor Ahí están los 12, vamos a hacer tres más Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo de juego Dice que vamos a hacer tres más Esto realmente parece increíble El milagro se ha conseguido Si no existe ningún trasfondo Si este resultado solamente es producto del juego español Ciertamente es para felicitar al equipo Que ha logrado lo que Santillena calificaba De un milagro y de una situación imposible Miguel Muñoz es arrebatado Está en volanda Junto con todos los compañeros La policía debe intervenir Para colocarnos a cada uno en nuestro sitio Esto es una auténtica marabunta Y ahí está el golazo El golazo de Juan, señor Fenomenal, fenomenal Estupendo Fenomenal Que no? Marabunta La policía es del untuko